Los muchachos se están nominando para ser mis chambelanes. ¿Aló? ¿Con quién habla? Hola, Belén. Hola, sí. ¿Quién eres tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Belén? Re bien. ¿Y vos cómo estás? Me alegro. Yo también, demasiado bien, porque primero tuve la oportunidad de entrar al aire contigo. Estaba esperando ya hace horas poder ingresar y también postularme para este evento tan importante y ser tu chambelán. Pero decime qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo te llamás primero? Carlos. Carlos te llamás. Ok. ¡No! No, no, espera. Espera, estoy empezando a sudar. Me están mostrando la foto de Carlito Ortellado. ¿Vos no sos? ¿Vos sos? El mismo que dice Carl Sabelo. ¡Carlito Ortellado! Esa foto quiero. Él así en toalla y así, con su cara de churro. Carlito Ortellado. Tantos años. Vos sos parte de la historia de Sonido Urbano. Estuviste acá sentado hace cuatro años. Te tiramos torta por la cara. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Es inolvidable ese episodio de mi vida, ¿eh? Sí. Lo llevo registrado. ¿Alguna vez te voy a cobrar? Sí. Carlito. Esperana. Carlito, ¿vos podrías ser mi chambelán? Yo muchas veces hablé de que yo quería, tipo, Carlito Ortellado para arriba a los candidatos. Belén, si yo fui chambelán de Menchi Barrio Canal, ¿por qué no voy a hacer de vos? Oh my God, de los gades, de Menchi a Belén Tuntuna. Es así el paso obvio. Sí, estamos mirando una foto tuya, Carlitos. Son muchachos muy bonitos vos. Recordemos que Carlito Ortellado empezó acá en Venus, así que yo le vi crecer a este Mitahí. O sea, es así. Tenemos historia, Carlitos Ortellado. O sea que Gisela... Hay historia, hay historia ahí con todo el equipo. Con todo lo que sigue, lo de Sahú, por cierto. Este, bueno, todo el equipo de Radio Beno y qué lugar que me fascinó, es cierto, y me encantaría volver algún día. Vos sos muy caro, Carlito, no se puede contigo. Demasiado tu presupuesto allá, Sherano. No sé si estamos a... Macanada, mentira, no. No sé, no sé si se puede contigo. No, no, no. Sí, Carlito, esperana. Y Gisela no va a decir nada si vos sos mi chambelán en mis 15 años. Claro que no. Ah, bueno. Que yo me dedico a eso. Bueno, entonces vamos a someter a votación porque yo elegí esta última foto de tu Instagram donde se ven todos tus cuadraditos, pero tengo que avisarte, Carlito, que estás compitiendo con decenas de hombres paraguayos muy churros también, así que vamos a notificarte... Me imagino, claro. Vamos a notificarte el resultado luego de la votación y espero que aceptes el veredicto, Carlito Ortellado. Voy a poder tocar tu brazo así, si es que sos mi chambelán. Ve, te puedes colgar de mi brazo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Requia va a estar ahí! Ay, Dios mío, este Carlito. No, por lo menos me voy a reír contigo, eso es seguro. Carlito, son grandes, te queremos, te queremos. Un beso enorme, un beso enorme y feliz 15 años. Gracias. Para todo lo que se viene. Te mando un beso para vos y el equipo y por muchos años más éxitos. Gracias, Carlito Ortellado. Besote, querido. Mirá, Ana, esta foto para despedir este bloque de Carlito. Es muy churro ese nene. Yo digo nene, pero él es mi contempo, ¿eh? Aclaremos. Así, tipo, la misma edad. O por ahí él es un poco más viejo que yo. Ya cortó, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Tipo, le cañea cuando se fue ya. Venus Media. It's the music. It's you.